Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di te marchiasi che John intento discutirtelo lo sapessi lo sé almeno schiedo a te solo esta noche prometto no toccarte stasi pura tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso se dice que con cada hombre hay uno como tú pero mi sitio voy te ocuparás con alguno igual que yo mejor lo dudo porque esta pep agachas la mirada me pides que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea a un amigo lo perdono pero a ti te amo pueden parecer banales mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tu me ves a verme duro para sentirme un poquito mas seguro y si no quieres ni decir en que he fallado recuerda que también a ti te he perdonado y en cambio tú si ves lo siento no te quiero y te llevas con esta historia entre tus dedos que vas a hacer busca una excusa y luego marchate porque de mí no debieras preocuparte no debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensando pero poco en las palabras de hablar de la sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso hay una cosa que yo no te he dicho aún y mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tu me ves a verme duro para sentirme un poquito más seguro y si no quieres ni decir en que he fallado recuerda que también a ti te he perdonado y en cambio tú te ves lo siento no te quiero y te llevas con esta historia entre tus dedos mi compañero no 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 La, 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 la La, la, la